Con este taller estamos trabajando desde hace dos años, acá en la biblioteca. Es un taller para jóvenes, adultos y niños, o sea, para todas las edades. En un principio era para jóvenes y adultos, pero después se fueron sumando chicos y como vimos que se adoptaban al grupo, se sumaron y bueno, no hubo problema. Es un taller de entrenamiento actoral, sería un taller de entrenamiento físico y expresivo para el actor. En este lugar, en este espacio, jugamos y producimos escena, material escénico, que después se convierte en obras, se puede convertir en una obra de teatro. Es decir, no nos basamos en el teatro leído, en el teatro de la lectura, de la dramaturgia. Hasta ahora no hemos agarrado ninguna obra escrita y llevada a la escena, sino que hemos creado nuestras obras en base a investigaciones. Y así fue como surgió la obra Sueño Obrero, que fue una obra que hicimos contando la historia un poco de Basso y de la biblioteca. Pregunto algo, dijiste que no usan obras escritas. Es una producción, una dramaturgia de grupo, una dramaturgia del actor. Producciones de escenas, material escénico, para crear obras. ¿Y eso cómo lo encarás, digamos? ¿Cómo es la cosa? Y eso se busca desde improvisaciones y desde juegos, fundamentalmente. Es no ir hacia una escena previa, sino que el actor proponga desde su cuerpo. Y de ahí yo tomo, o tomamos, lo escénico, lo convertimos en una obra de teatro. O sea, vos propones un juego. Suponete, yo vengo al taller de teatro, ¿no es cierto? Vos propones un juego. Y de ese juego salen cosas que vos vas usando para después hacer una obra de teatro. Primero se puede proponer algo, un tema. Por ejemplo, investigamos sobre los obreros. Los obreros, ¿qué trabajos harían los obreros? Entonces los chicos muestran, producen un material, ¿no? Hacen escenas, secuencias de movimientos, de trabajos. Y de esas escenas, se arma, se organiza. Después pasa por un filtro, digamos, de dirección. Que, digamos, el director en este caso sería yo. Sería como un trabajo de tallerista en el momento. Y de dirección en el momento de armar la obra. O sea, que es mucho más creativo y al mismo tiempo mucho más descontracturado. Que, digamos, una obra ya escrita en la que vos tenés que guiarte. Porque venís y propones cosas, jugás, qué sé yo. Y de ahí van surgiendo las otras cosas. Sí, en realidad son dos caminos diferentes. No es ninguno más complejo que otro. Los dos tienen sus complejidades, ¿no? Paso a comentar, este año que pasó, 2014, este año sería 2015, estuvimos, bueno, trabajando en esta obra que presentamos para el evento este que hubo de los 95 años. Y para este año que viene pensamos seguir con este proyecto, agrandándolo, porque es una obra que dura 20 minutos. Y la idea es sumarle más historia. Estamos haciendo investigaciones sobre los colonos, alemanes, judíos, sobre los primeros obreros que llegaron. Buscar historias particulares de personajes. Por eso está buena la participación de la gente, no solamente la del taller, sino que toda la gente que quiera participar y arrimar anécdotas, sumarse con información, con historias. Que es muy útil para este tipo de producciones. Decinos, ¿qué días y a qué horas tenés el taller o tuviste el taller este año? Este año estábamos los lunes, dos horas, de 18.30 a 21.30. ¿Y tenías bastante gente? ¿Cuántos chicos vinieron este año? Este año arrancamos, pasó algo muy particular, que arrancamos con aproximadamente 10 chicos. Después, como pasa en todos los talleres, disminuyeron a mitad del año. Pero después de la obra se volvieron a sumar más gente y terminamos más o menos con la misma cantidad que empezamos. Contanos, Pablo, ¿qué expectativas o qué ideas tenés para este año que empieza, para el 2015? Y bueno, seguir trabajando, como venimos. Todavía no tengo decidido los días, porque también depende de... Yo vivo en Gualeguichú y depende de los días que tengo clases allá. Pero seguir, que la gente se siga sumando, que se siga difundiendo el espacio. Y poder, fundamentalmente, siempre lo que apunto es a buscar, traer a vaso o poder aportar, hacer mi aporte, desde lo que hago, a la cultura de vaso y vaso. Desde tu punto de vista, desde profesor de teatro, desde estudiante de teatro, ¿qué beneficios le encontrás vos al hecho de que una persona practique teatro? Bueno, el teatro tiene la capacidad de desarrollar muchísimos valores. El compañerismo, la grupalidad y las no competencias, fundamentalmente, son los valores que el teatro trabaja. El trabajo grupal generalmente apunta a eso. Y desarrollar la creatividad, la imaginación, liberar la voz, liberar el cuerpo, la desinhibición. Decinos a dónde tienen que acercarse la gente, o los jóvenes, o los chicos que quieran participar del taller. Bueno, a la biblioteca. Venir acá y hablar con... Acá va a haber gente que los va a inscribir y después me pasan los datos a mí y así se arma el grupo. Gracias.